Bordaberri, 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 a vos te hablo, vos que al pueblo querés convencer que se debe votar una ley que decreta que a los dieciséis ya no es menor. Si en tu extraña cabeza pensás que el delito se fija en la edad, que no hay que tenerles piedad. Tienes razón, porque a los dieciséis son terribles minas, ya tienen un cuerpito que te querés matar. Son tremendos caballos y están divinas, y andan con las hormonas a punto de estallar. Ya saben lo que hacen y están de vivas, tienen más carreteras que la agencia central. Y uno tiene que andar mirando para arriba. Tienes que hacerte el gil, mirando con ternura y sonrisa falsa, semejantes calzas. Mientras vas pensando cómo hay que hacer, hermano, terminar en un calabozo y la seccional. Gracias, Pedro, por ser un visionario. Gracias, Pedro, porque los varones también queremos vivir en paz, ¿sabés? Gracias, Pedro, por permitirnos sacar el viejo verde que todos llevamos dentro. Los burguistas y todos los pollerudos que están acá en el tablado que no te van a decir nada por miedo a que la mujer les cruce la cara de un sopapo, evidentemente. Gracias, Pedro, por evitarnos el dilema moral y por dejarnos mirar tranquilos cuando pasamos por la puerta de un colegio privado y vemos esas polleritas tabliadas, repletas de banchillerato, digámosle, Pedro. Gracias, Pedro, por creer que la naturaleza es sabia y que la manzana hay que aprovecharla cuando está madura y no hay que dejarla pudrir sin que nadie la recoja en sentido figurado, Pedro. No se podrá borrar de nuestra memoria la primita lejana borracha en Navidad. Por suerte levantaron cacho bochinche Había una chinchin que no se podía más Es insalubre salir a pasear No podés ir al centro porque te enfermas No podés ver ni disco veriquís La más chica ya tiene unos globos así Los ojos no me dan más Qué horrible es la pubertad Gracias, Pedro, por pensar En la imputabilidad En nuestra comunidad ¡Gracias! ¡Gracias!